En marzo, cuando empezó mi gobierno, según el IMEI, la ANEME alcanzaba el 49% de los niños de 6 a 36 meses. Este escenario negativo nos impulsó a implementar acciones concretas, porque no podemos permitir que 5 de cada 10 niñas y niños sean afectados por este mal. En el último trimestre de este año, hemos logrado disminuir este valor a 44%. Se incrementó la entrega de insumos para la reducción de la anemia. El tamizaje y los talleres de sensibilización, el porcentaje de niñas y niños y gestantes afectados con anemia también se redujo. Esta es una muestra de que estamos avanzando en esta lucha, sin embargo, falta mucho por hacer. La lucha contra la anemia es un esfuerzo que nos involucra a todos. Seguiremos trabajando coordinadamente con las nuevas autoridades regionales y locales, sociedad civil, empresas y ustedes, quienes conocen de cerca esta realidad. Desde el Ejecutivo reafirmamos nuestro compromiso para fortalecer el trabajo de articulación multisectorial y garantizar agua segura, cocinas mejoradas, saneamiento adecuado, disponibilidad de alimentos de origen animal propios de la zona, además de los medicamentos para la prevención y tratamiento de la anemia. Nuestro objetivo al 2021 es reducir la anemia a menos de la mitad de la actual cifra. Nuestras niñas y niños no seguirán afectados por la anemia. Juntos lo lograremos.